Música Bueno hermanos, llegó el viernes, se acabó prácticamente esta semana, no hace nada era lunes que estábamos hablando, que con todo el ánimo íbamos a empezar y bueno, ya estamos a puertas del fin de semana. Qué bueno que hoy estemos con un ánimo bien alegre, optimistas, si estás en una clínica, en un hospital, en tu casa, en tu cama, déjate bendecir por el amor de Dios, déjate llenar de esa paz, esa tranquilidad a los que están en la cárcel, en las clínicas, en los hospitales, donde te encuentres viendo la lección divina en este momento, que te llene de optimismo, de fuerza, de amor y de esperanza. Ahora, tomemos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen, va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno y sucede. Hipócritas, ¿saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan. Escucha nuestras súplicas. Y pues el hombre es frágil, y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor. Qué buen texto para hoy y para la introducción que les hacía. Hermanos, nosotros sabemos interpretar las palabras, los gestos y los acontecimientos. Y hay otros que creen saberlo interpretar a través de lo esotérico. Ahí quiero hacer detenerme en algo. Yo no estoy ni en contra ni a favor. Sencillamente, no creo en lo esotérico. Pero creo en la palabra de Dios. ¿Por qué le digo eso, hermanos? Porque, miren la pregunta. ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Eso sí sabemos. Nosotros sabemos que cuando nos juzgan por haber mentido, tienen razón. Sabemos que nos juzgan cuando hemos sido infieles y tienen razón. Muchas veces nos juzgan y nosotros somos conscientes que lo que hicimos estuvo mal hecho. Asimismo nosotros, a veces juzgamos sabiendo la verdad y sabiendo que lo que estamos juzgando es correcto. Eso no tiene mayor lógica. Lo que en realidad nosotros tendríamos que mirar es, si yo estoy equivocado, ¿por qué insisto en que no? Si yo soy de mal genio, ¿por qué insisto en que no? Si yo digo mentiras, ¿por qué insisto en que no? Hermanos, miren, si vamos de camino por la vida, ¿por qué no hacemos las cosas más fáciles? ¿Por qué tenemos que llegar a un punto final de un estrado, un juez? Pasa cuando se dividen los hogares. Hermanos, yo sé que reconocer una falta no es fácil, yo lo sé. Sé que asumir el error no es fácil, da vergüenza, porque yo he tenido que asumir con vergüenza equivocaciones. No lo niego, me he equivocado, he fallado. Ante mis superiores, ante mi comunidad lo he tenido que asumir, y no es fácil. Pero, ¿para qué insistir en que no? Yo no dije, yo no hice, cuando hay pruebas. Hermanos, no se trata de justificar el error, se trata de aprender de él, y hacer algo para que nuestra vida sea de verdad un camino de salvación. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor. Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. Hermanos, si usted en su casa tiene un problema con alguien, y usted tiene la culpa, acéptela con humildad. Si en su trabajo, donde usted esté, usted tiene la culpa, se equivocó, acéptelo. ¿Por qué llegar, como les decía hace un momento, a una parte final, donde dicten una sentencia, y usted tenga que pagar por aquello que usted sabía, que podía dialogar? Hermanos, porque tenemos que llegar al límite de las cosas. Con la misma conciencia con que cometemos el error, con esa misma conciencia debemos decir falle. Pero tampoco hundamos al otro. Sí, puede que el otro se equivocó, pero no lo hundamos. No, no. No lo lastimemos tampoco. Busquemos posibilidades y alternativas para darle una oportunidad, para ayudarle. No nos volvamos tan lapidarios, no nos volvamos tan sanguinarios, tan dañinos con las palabras. Apelemos a la misericordia y dejemos tanta terquedad, dejemos tanto orgullo y tanta soberbia que no nos permite reconocer la debilidad. seamos dóciles, abramos el corazón. Hay cosas que se pueden prevenir. Hay cosas que tú puedes prevenir. Ten cuidado. No como decía el texto, si va a llover o no va a llover. Hoy en día hay mucha tecnología que nos dice. Pero tú sabes que eso que estás haciendo en este momento, en tu vida, hoy, es delicado y es grave. Cuidado. Te puede dar cárcel. Te puede meter en problemas grandes. A ti y a tu familia. Cuidado, no lo hagas, por favor. Estás a tiempo. Cae en la cuenta. Por favor, no cometas esa equivocación. No hagas eso que vas a hacer. Estás a tiempo de parar y aceptar con humildad que te estás equivocando. Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a saludar de manera especial a Julieta López. Amén, amén, amén. Buen fin de semana, Fray Enrique. Que Dios me lo bendiga y a todos los carmelitas. Gracias, Televit. Que Dios me los bendiga a todos. Mil gracias. Julieta, gracias a ti. Sí, que rico. Oren por todos los miembros del canal Televit para que el Señor bendiga sus hogares y sus familias. Jesús Palacio. Gracias por esas luces que Dios nos da a través de ustedes y de su programa. Jesús, que el Señor te bendiga. Te invito a que compartas la lección para que iluminemos otras vidas. Y Juanita Roldán Rivero. Gracias por compartir esos mensajes de amor que el Señor nos regala a todos. Pido oración para Margarita Roldán. Saludos y un abrazo para todos los de Televit. Juanita Roldán, Juanita Roldán, Juanita Roldán, eso de México. Bueno, Juanita, muchísimas gracias para ti. Que el Señor te bendiga, bendiga a tu familia, bendiga a tus proyectos y tu corazón. No estaba más recordarles el lunes en Monticello la oración, no estaba más decirles la invitación a uno más, a ver la parrilla de programas que tiene el canal, las eucaristías, en las redes sociales, tantas cosas que tenemos. ¿Para qué? Para allanar el camino correcto, para ir siempre de la línea del Señor y hacer lo que nos pide el Evangelio, vivir un amor que reconcilie. Ojalá, hermanos, que todo esto espiritual que les ofrece el canal Televit y nosotros, Carmelitas, con la lección, sea un toque en su corazón. Por eso los invitamos. Y mañana, sábado, les tendré una invitación muy especial para que en el mes de noviembre también nos acompañen. Que Dios bendiga este fin de semana que ya empieza. Bendiga tu vida y tu corazón en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una excelente jornada. Un buen día para todos. Hasta mañana. Amén. 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 Gracias por ver el video